Esta noche en Llegaste Tú Oye mamá, tú también estás triste por el señor Kenan como yo, ¿verdad? ¿Qué tienes que ver con mi madre? ¿Y qué fue lo que hiciste para ayudar con el asesinato de los padres de Melek? Papá, ocultaré este secreto a los dos Kenneth es tu hija Nuestra hija Melek Llegaste Tú Esta noche a las 7 por Telemundo ¿Zenep? ¿Le pasó algo, doctor? ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué fue lo que hice?